Bueno, de vuelta al machadero. No, está todo bien con Manada ahí, cosa que antes... O sea, antes era distinta. Yo antes estaba distinta porque estaba bien con el pelado y nada. ¿No te pedí un tiempo nada más? No, tanto que tal vez que no te gustan las novelas y te lo sabés todas, ¿no? Igual... No está bueno, ¿sabes? Y sobre todo es estirarle la novela a ese escondido. Hijo, sí. Bautismo, sí. No está. ¿Te quedás? ¿Puedes ser licuado? No, no. Me voy mal. Ah, claro. Como no te di bola, te vas a buscar a otro, ¿es así? Me voy al Mandalay. Ahora que me encuentro a mi viejo no me puedo quedar. ¿Y por eso te vas? ¿Y por qué te plantas? Están plantando lo que parecía, resultaste ser una planta. ¿Qué pasa? Uno elige qué batallar. Pero una batalla no es la guerra, ¿sabes? Si uno sabe la que se viene, la puede evitar. Mejor, ¿no? Me gustó conocerte. Ojalá nos volvamos a encontrar. Si sabés de antemano que algún del que te subiste va a chocar. ¿Te subís?